¿Qué es la idea de la Escuela Doctora Amadeo Natale? Hay muchas más escuelas, por eso ustedes habrán visto que hay 14 escuelas. Hay escuelas especiales, escuelas de San Rafael, una escuela de Alvear, hay escuelas primarias comunes y también de media. La mayoría, y ustedes habrán visto, de los actores son de las escuelas especiales. La idea es esa, que puedan ver toda la comunidad, el trabajo que hacen nuestros alumnos en las escuelas especiales y las posibilidades que tienen de desarrollo. Por eso es tan importante para nosotros, en un acto y un momento tan emotivo como este, que son 203 años de nuestra independencia, demostrar que las escuelas especiales estamos presentes en este acto, en la independencia de nuestro país. No vamos a pedir que otros, a nosotros, hagan inclusión por nosotros. Nosotros estamos demostrando que en ningún momento deberíamos haber estado fuera, desincluidos, diríamos. Así que será parte de lo que la sociedad tiene que repensar en cuanto a nuestras escuelas. Nosotros sabemos que los chicos son capaces, ustedes los están viendo. Trabajamos sobre eso, sobre las capacidades que tienen cada uno de nuestros alumnos. Y hoy día lo van a demostrar y ustedes, bueno, van a disfrutar de un espectáculo como se merece, los 203 años de la independencia. Nosotros entendemos que sí, también es parte de la responsabilidad nuestra demostrar que existimos. Por eso nos hacemos públicos. Es bueno hacer un acto, conmemorar y trascender las barreras de la escuela, de la institución. Por eso lo hacemos acá, para que la comunidad también pueda ver y entender esto y sensibilizarse. Por ahí cuando a veces uno dice, tengan cuidado con las barreras arquitectónicas, tengan cuidado con no dejar el vehículo que parece una tontera estacionado en la vereda, tiene que ver también con esto, ser un poco sensible con aquellos que, además de las barreras que tienen, esas barreras arquitectónicas que son pequeñeces y que nos sirven a todos.